Este es un caso más del Pacto Godoy, un pacto patriarcal. Lamentablemente, en este caso, yo soy la víctima de agresión sexual. El diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, abusó de mí sexualmente al interior del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Frente a las cámaras del Congreso de la Ciudad de México, llevó a cabo el abuso sexual. Presenté una denuncia desde diciembre del 2021, hace más de año y medio. ¿Y qué creen que ha pasado con mi carpeta? Lamentablemente, Ernestina Godoy, quien hubiera sido en algún momento coordinadora de diputados en Morena, quien coordinó también en su momento a Nazario Norberto Sánchez como diputado de Morena en la legislatura, pasará, tiene mi carpeta guardada. Me entero, me entero porque mi abogado es diligente y va constantemente a revisar la carpeta, que incluso ya me quieren notificar una acción penal, a pesar de que existen pruebas de todo tipo. Hay testigos, están los videos de la Cámara del Congreso de la Ciudad de México, la pericial psicológica pública, privada, incluso una sociológica, que revelan que efectivamente se llevó a cabo este abuso sexual. No obstante, presenté hoy un punto de acuerdo donde solicita al Congreso de la Ciudad de México pedirle a Ernestina Godoy que verdaderamente se abstraiga de su calidad de política de Morena y haga su trabajo con autonomía y con apego a la ley. ¿Y qué creen? Morena votó en contra de mi punto de acuerdo. Pero no solo eso, se perdió por un solo voto mi punto de acuerdo. ¿Adivinen quién votó en contra de que hubiera justicia en mi caso? Pues sí, el diputado Nazario Norberto Sánchez. Es decir, este señor no solamente es el agresor sexual, sino que evidentemente vota porque no haya justicia en un caso donde él, él es el delincuente. Así estamos en esta ciudad. Este, lamentablemente, es un caso más de abuso de autoridad de Ernestina Godoy, de utilización facciosa de las instituciones para apoyar a diputados agresores sexuales de Morena. Este es otro caso más. ¿Pero qué creen? Debo ir a la corte. Si este señor cree que va a seguir abusando sexualmente de mujeres porque tiene poder, porque Morena empodera machitos, no sabe con quién se metió. Nos vemos en la corte de Nazario. Ahí, ahí vas a ser el delincuente con todas las de la ley.